¿Entiendes? Wax. ¿Sí? Denny Danton presentó una oferta para la casa Norton. 62 millones. Podrían cerrar en una semana. ¿Cómo rayos la vio? No la vio, ya la conocía. En una fiesta. Hijo de perra. Hola, amor. Hola, amor. ¿Qué le sucede a Elmo? Lo llevaron a castrar. ¿Ya lo olvidaste? La casa. La quiero. Oye, vamos a pensarlo un poco. Te van a decir que... Puede ser. Ofrece 63 millones de efectivo. Que lo tomen o lo dejen. Depósito a primera hora. Oye, vamos a pensarlo un poco. 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 Oye, vamos a pensarlo un poco.